Bienvenidos al noticiero que te cuenta la salida irrevocable de Paul Granda como presidente del directorio del IES. Vale recordar que el 7 de abril pasado, Granda presentó una carta de renuncia que no fue aceptada por Moreno. De hecho, el presidente ratificó su respaldo al funcionario, aun cuando fue muy evidente la falta de control en el escándalo sobre la compra de insumos médicos, que estaban incluidas las famosas mascarillas. Ustedes recordarán ese caso. Presidente Moreno, aquí está mi renuncia. No, 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 webrito. No, no, no te me vayas. No puedo seguir, presidente. Todo el mundo quiere que me vaya. ¿Cómo me vas a dejar en este momento tan duro aquí botadito? Vos eres de mi confianza. No puedo, presidente. No puedo. Todo el mundo está que me grita, que me vaya, que me empuja. No, no. En la calle del camino me rozan también. ¿Tú también quieres que se me vaya? No, no. Así mismo son. ¿Cuántas veces no me han querido tirar de la silla? Pero yo tengo aquí atrancado. Atrancado tengo yo. Hasta la Juanita le veo con ganas. Qué ladrón que por aquí que te llevaste la plata, te llevaste la plata, te llevaste la plata. ¿Por qué te robaste la plata? No pude. Enseguida fueron desapos, ya sabes. Pudo, no sé, pudo, pero... Juanbrito, la vida siempre da segundas oportunidades. Le fallé, mi señor presidente. Le fallé. Azótenme. Aquí está mi renuncia. No puedo, no puedo. No, Juanbrito, no puedo. No. Híjole, me sentí al correa. Y dije, terapéutico. No, no te vas. ¿Cómo usted? Según Granda, en esta nueva carta de renuncia dijo que mientras ponía todo su mejor empeño para mejorar los servicios y enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, ciertos dirigentes corresponsables de la crisis institucional del IES desataron una intensa campaña para desprestigiar las reformas estructurales que él habría emprendido. Si vale, póngale una velita. Todo puede ser, papá. No podemos negar que existen mafias enquistadas en todas las instituciones. Pero eso no lo exculpa el panita de tremenda burrada cuando se pretendía comprar mascarillas con tremendo sobreprecio ñaño. Y en medio de la crisis, robarle al pueblo ecuatoriano. Eso no tiene nombre. Señor Rapidito, por favor, necesito comprar mascarillas N95. A ver, tiene muestras. Ya, varón, tranquilo, somos importadores de las mejores mascarillas. No se preocupe, tenemos todo. Oiga, disculpe una cosa. ¿Y esa facha? No se fijen las apariencias, un negocito que tengo aparte. Pero, ah, producto de calidad. Vila, no juzgue. Blanco, tráeme la mascarilla. Las que están ahí abajo de la carne de la hamburguesa, déjate cosas. Muy rápido. ¿Que usted vende hamburguesas? Hamburguesas, hot dog, empanada, papas fritas, papi pollo y hasta la cajita feliz te la traigo. A ver, déjame ver, déjame ver, rápido, por favor. Vea, varón, vea. Calidad. Ay, ya, ya, qué bueno, qué bueno. ¿Ya cómo están? 15 dólares. ¿La caja? ¿Cómo que eres loco? ¿Cada una? No, 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 no. ¿Cómo vas a creer que vas a vender? ¿Qué te pasa que eres loco? No, no, está bien. Me llevo todo. Todo me llevo, tranquilo. Trágame todo el cargamento. Esa es. La caja, la caja, la caja. ¿Alguna cosa más? Solo necesito que me aprueben esto. Por ello fue que todo el mundo pedía a gritos la renuncia del funcionario desde la asamblea, empresarios, políticos, todos menos Lenín Moreno, que lo quería seguir aquí. Venga, mi hijito, no se ve. Ay, me gusta, ay, me duele la teta. Pero siga, papito, siga, mi hijito, siga. La Contraloría inició un proceso de investigación y la Fiscalía General del Estado detectó que, con base a la información recabada, tiene suficientes elementos para formular cargos por presunto delito de peculado. Según se escucha por los pasillos de Carondelet, Jorge Huátez, el jefe del equipo operativo encargado de levantar los cadáveres de Guayaquil, podría hacer su reemplazo. Revisemos, amigos, de inmediato los resultados de la pregunta del video anterior. ¿Qué decía? ¿Cómo califica usted la postura de Jaime Vargas en esta emergencia sanitaria? Los números quedaron así. De 3.629 votos, el 57% dice que solo busca figuretear, el 16% que es pura boca y poca acción, el 14% la califica de buena, el 6% de mala y el 7% de regular. Vea, compadre, como que la gente se cansó por un poco de temas de Vargas, más claro se le acabó el cuarto de hora. Bueno, todo se reduce a momentos. Cuando fue el paro de octubre, la gente apoyó al movimiento indígena, pues en las calles representaban a todos los ecuatorianos o a gran parte que estaba en contra de las medidas de Moreno. Es decir, en ese momento, una gran facción de compatriotas estaba a favor. Pero luego de varios tropiezos autoritarios de Vargas, hicieron que la cosa cambie y la percepción es que solamente busca hacer relajo por notoriedad. ¡Claro, peña, año! No se le subieron los humos o las plumas. Pero para su relajito político, porque ahora en la emergencia no. Exacto, de hecho, sus últimas declaraciones mencionó que como con nadie solicitaron pertenecer al COE nacional o provincial, pero que ninguno les había tomado en cuenta. ¿Para qué? Pues loco, déjalo nomás, déjalo, si ya no asomó cuando todo empezó. No venga ahorita, que ya mismo estamos esperando que termine. ¿Con qué ideas saldría este loco ahí en el COE? No, 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 déjalo nomás, déjalo. Muy bien, señores, ideas para combatir la crisis sanitaria, por favor. Alguien que quiera intervenir. ¡Ey, señor! ¿Alguna idea? ¡No quiero! ¡Ey! ¡De alguien! ¿Pero qué pasa? Que no me salgo. No veo que alguien alce la mano, ¿eh? Ah, no, mucha tontera. Ya me la sabía. ¿Avispado eres, no? ¿Avispado? Está bien, señor Vargas. A ver, ¿qué tiene que decir? Lo primero que tenemos que hacer, señores, para evitar más contactos, es que la gente no salga. Bueno, pero eso ya lo estamos haciendo. Ustedes lo han hecho mal. Déjenmelo, yo tengo experiencia para coger gente, tener ahí, eso sí, buen balde de arroz para que no se quejen. Y eso sí, con palos y piedras afuera para que nadie salga. Nadie me sale, así se tiene que hacer la cosa. Lo más importante, entrar en paz con nuestros chakras. Vea, señor, con todo respeto, pero no sé si eso vaya a ayudar en algo. No sea incrédulo. Ciérralo. Bueno, está bien, está bien, está bien. Ese poder es el poder del tigre. No abre los ojos, ¿no? Y ahora sí, ábralo. ¿Qué tal? ¿Algún cambio? Mi teléfono. Mi teléfono. ¿Será bueno mi teléfono? El gobierno. Este gobierno indolente. Este es el que acaba de llevarse el teléfono. Gracias. ¡Gracias! ¡Hey! Quiero decirte que puedes ser parte de mi canal. Vamos, anímate. Apóyame aquí abajo en el botón unirse. Tú decides la manera de hacerlo. Cada contribución es bien recibida. También puedes ser auspiciante de mi canal. Escríbeme al WhatsApp y te digo cómo. Y también ser parte de una lista de difusión para que me ayudes a compartir los videos. Yo te envío los links y los fragmentos. Así que pilas, envíame la palabra OK al WhatsApp. Seguimos, amigos. Nueva observación de la Asamblea al proyecto presentado por Moreno. Compadre, si esta vaina sigue así, estoy seguro que eso de la muerte cruzada toma cada vez más fuerza. Sí, ya vamos a eso, tranquilos. A la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea no le gusta que el proyecto de ley para el ordenamiento de las finanzas públicas propuesto por el gobierno limite la independencia de las entidades del Estado a la hora de manejar sus presupuestos. Las reformas están agrupadas en el proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas que fue presentado el 16 de abril en la Asamblea como parte de dos leyes urgentes para hacer frente a la crisis económica del país. O sea, varón, el gobierno quiere quitar la independencia de las instituciones. Ya, pues, entonces es mejor que lo maneje todo Moreno, Martínez, Romo, Roldán, para que se ponga a coordinar de una vez, vámonos y tojalá. Eso, hombrito, que buen día, que se mueva. Vamos, mi presidente. Tengo una que no sé si le gusta. A ver, ¿cuál, cuál, cuál? Hasta ahí nomás, dijiste. Tranquilo, no se pase la línea. No se pase. No, 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 espera. La cosa va por el tema presupuestario. Quieren poner límite a sus gastos. Pero, bueno, al final del camino termina siendo como apretarlos, ¿no? La propuesta de ley establece que será el Ministerio de Finanzas el encargado de poner el límite a los presupuestos globales, a las instituciones del sector público y al gasto dentro del presupuesto general del Estado. El proyecto de ley también faculta al Ministerio de Finanzas modificar el Plan Anual de Inversiones que tiene que ver con la seguridad social y los gobiernos seccionales. Para los asambleístas de la Revolución Ciudadana, esto es un nuevo intento del Ejecutivo para meterle la mano a los recursos de la seguridad social y de las universidades. Mientras que para los legisladores del socialcristianismo, calificaron esto como centralista, pues reduce el accionar de los gobiernos seccionales, es decir, de los municipios. No, pues, ñaños sin plata. Hasta ahí llegan los buenos funcionarios. Créetelo, créete que sea así. Muchas gracias por su voto, mis queridos ciudadanos, porque con esfuerzo, creatividad, valentía vamos a sacar adelante a esta ciudad. Nadie nos podrá detener. Perdón, un ratito. Señores, se les quita todo el presupuesto para obras. Permiso, vamos, con esa plata ayuda a la gente. Permiso, permiso. Renuncio, renuncio, en serio. No puedo, no. Lo intenté, lo quise hacer, en serio, de todo corazón. Hasta ahí no más. Le llego, llamando la carta así, perdón. Gracias, gracias. Lo quise hacer, en serio. Tuve todas las buenas intenciones, pero hay cosas que no se pueden. Y en este tema me gustaría hacerles una consulta, amigos. ¿Creen que sería una opción usar el presupuesto de los municipios destinado a las obras para combatir la crisis en general del país? Leo sus comentarios y recuerda, vuélate en la pestaña Comunidad y suscríbete a YouTube. Y haciendo referencia a lo que decías sobre la muerte cruzada, es algo que lo dijo el mismo vicepresidente. Escucha. Si no lo encuentran, tendremos que valorar alternativas. No sé si la muerte cruzada sea una de esas. Esa es una decisión del presidente. Equivale a resolver la asamblea, ¿no? Perdón. Sí, equivale a resolver la asamblea y gobernar por seis meses y llamar a elecciones. Es decir, si el proyecto de ley no pasa en la asamblea, según lo dice Otto, podrían aplicar la muerte cruzada, mandar a la casa a los asambleístas y ellos gobernar durante seis meses hasta las próximas elecciones. Y podrían aplicar todo el plan que tienen en la mente. No, oye, este Otto, ¿no? Quien no lo agarra, vuela, loco ese man. Así entró y así quiere sacar. Claro, y ese loco ese man. Tremendo, hermano. No, 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 definitivamente esta vaina no puede pasar. Claro, esto no pasa, no, definitivamente terrible. No pasa porque no pasa en esta asamblea. ¿Qué se creen? ¿Que pueden hacer lo que les haga? No, están locos, aquí se bloquea todo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no van a aprobar el proyecto. Vea, señor vicepresidente, la verdad es que han venido muchas cosas erróneas y de mi parte a lo menos esto de aquí no pasa. No tienen idea de la situación que vive el país y ustedes se dan el lujo de venir y rechazar todas las iniciativas que uno hace. Pero ¿saben qué? Hay un camino. ¿Qué es eso? Como lo cogieron al man así, el man estaba aplicándola el dedo. Vamos a aplicarle la muerte cruzada. Ahora me va a decir que su dedo tiene poder. Pues sí tiene poder y ya van a ver. Se está convirtiendo al lado oscuro. Se está convirtiendo. Pidieron que era el único. ¿Y tú? ¿Dónde firmó? Hablando la gente entiende. Pórtense bien si no van a saber el poder de otro. No, no, a los ojos no. Los ojos no. Pórtate serio. Seguro que no sabes nada de las plantas con que hicieron ese producto natural que tomas. Con Young Living sí se sabe de dónde vienen las plantas con que hacen sus aceites esenciales. De allí su calidad y pureza. Estas potentes esencias calman, equilibran y mejoran tu mente, tu cuerpo, tu vida. No te enfermes más. Usa nuestros productos del hogar que no tienen químicos ni toxinas. Somos Apolo Natural, distribuidora internacional. Escríbenos y gana premios. WhatsApp 001-612-310-8842. Y en Facebook como Apolo Natural. Saludos a mis productores ejecutivos. Gracias por siempre apoyarme. Y recuerden que nos vemos en el próximo video. ¡Giap!